... Inmediatamente, señor presidente, buenos días. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Personal de apoyo, verifique que las tarjetas de los señores asambleístas se encuentran debidamente insertas en los curules. Se va a proceder a registrar la presencia de los señores asambleístas para dar inicio a la sesión. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas con quienes se da inicio a la presente sesión. Señor presidente, sí tenemos quórum. Con su autorización, procedo a dar lectura a la convocatoria, señor presidente. Proceda, señor secretario. Por disposición del señor Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 004 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el jueves 13 de agosto de 2009, a las 8 horas 30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Tiedraíta, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Dos, designación de tercer y cuarto vocales del Consejo de Administración Legislativa. Y tres, conocimiento y resolución de comunicación de 7 de agosto de 2009, remitida por el asambleísta Linder Altafuya. Hasta ahí el orden del día propuesto, señor presidente. Primeramente, la Secretaría ha recibido una solicitud de cambio del orden del día, extemporánea, ya que fue presentada luego de la hora fijada para la fecha, para la hora de instalación de la presente sesión, y por lo tanto no se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No habiendo otra solicitud, señor presidente. No hay cambios del orden del día. Primer punto, señor secretario. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!